Y mucha atención porque desde el Consejo Municipal se está tratando un tema bastante delicado, lo que sería la presunta violación a una funcionaria de la Administración Municipal. Un delicado caso en Soacha ha generado fuertes críticas debido a lo que sería la denuncia de una presunta violación a una mujer por su compañero de trabajo durante hora laboral desde el Consejo de Soacha se busca aclarar este terrible suceso que protagoniza a un funcionario de la Administración Municipal de Soacha. Frente a un debate de control político, la ausencia de Lida Cantor, directora de Recursos Humanos de la Alcaldía, fue un acto de rechazo. Afirman haberla citado unas tres ocasiones. Pues la verdad es un tema muy delicado, o sea, yo no soy quien para juzgar ni dar de pronto unas declaraciones que se salgan a mis facultades, pero sí exigo que la Administración y los entes gubernamentales y pertinentes se ratifiquen y den una pronunciación respecto a este tema. Bueno, ¿cuáles son de pronto ya algunas de las respuestas que se podrían asumir frente a esto? Pues la verdad hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, tenemos entendido que el padre de la muchacha que presuntamente sufrió este hecho, pues puso unas denuncias respectivas y eso ante los entes de control, pero pues todavía aquí como tal no hay una pronunciación formal. ¿Y frente a la persona que se ve involucrada como victimario, qué respuesta se ha percibido de parte de él? Pues mira, estamos en un Estado de Derecho y todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero sí es un tema que uno debe salir a poner la cara y hacerle frente ante todas las docentes de control pertinentes. Bueno, como abogado litigante que he sido y que he litigado en esta municipalidad por más de 25 años y en mi calidad de concejal activo de esta corporación político-administrativo, es penoso de pronto lo que está sucediendo y más hoy tuvimos la oportunidad de presenciar los hechos denunciados por el mismo padre de la niña que laboran actualmente en la administración y frente a estos hechos pues no dejan de ser bochornosos frente a la misma institucionalidad. Yo creo que lo importante es darle parte de tranquilidad a la comunidad de que en este momento los hechos ya fueron con un puesto en conocimiento de la misma Fiscalía General de la Nación, de la misma Procuraduría Provincial, los mismos hechos fueron denunciados ante la misma personería. Hoy precisamente solicité al doctor John Mancera como personero auxiliar que le corriera traslado de la misma petición al doctor Ricardo Rodríguez, nuestro personero y ente de control de nuestra municipalidad, para que constituyera un comité, una comisión accidental en ese cuerpo para que finalmente haga un seguimiento, un acompañamiento como representante de la sociedad y frente a una violación, una presunta violación como es un derecho fundamental como es la libertad del poder sexual, entonces he solicitado para que se haga un acompañamiento de este ente de control para que se haga parte dentro del proceso de investigación que cursa contra algunos funcionarios que presuntamente participaron en algunos hechos de acceso carnal, pues que sea la justicia finalmente la que dé su veredicto y que finalmente nos den un parte de tranquilidad a la comunidad, a la misma corporación manifestándole el procedimiento a seguir. Solamente pues yo quisiera a los funcionarios que han estado comprometidos en estos presuntos hechos de acceso carnal, pues se dieran un costado al derecho y finalmente para que pudieran ejercer su debido proceso, su derecho de defensa ante las instancias judiciales, es decir, para que la comunidad tenga un parte de tranquilidad frente a la misma situación judicial en la cual en este momento están comprometidos. Aún se está en la espera de cerrar este caso y de tomar las medidas pertinentes, asegura el concejal Dagoberto Urán que se espera que este funcionario no sea un protegido de la alcaldía. Dagoberto Urán